Hola amigos de YouTube y de Facebook, nuevamente les habla Argentinosaurus para en este caso, en esta oportunidad, vamos a estar abordando un pequeño tutorial acerca de cómo introducirnos al manejo de los americanos como ustedes sabrán los americanos es la facción digamos más sencilla quizás de utilizar es la primera que generalmente, con la que uno tiene contacto cuando recién arranca el juego y es la que voy a tratar de estar explicando a continuación de la manera más detallada posible y vamos a ir cubriendo de a poco algunos aspectos importantes, algunas estrategias que pueden llegar a servirles a ustedes tener en cuenta en determinados partidos dependiendo de la situación y para ello nuevamente me voy a estar enfrentando a un adversario en nivel dificultad normal para poder permitirme explicar un poco mientras tanto el proceso de juego así que bueno, vamos a arrancar estos tutoriales, tengo que confesarles que son bastante improvisados o sea, no los tengo armados, no tengo un boceto o un guión que seguir digamos, los voy armando en el momento con las cosas que me van surgiendo básicamente para, bueno, ir a tratar de ser dinámicos ir subiendo videos de forma continua al grupo y la idea es que sean interactivos y que ustedes si tienen alguna duda o alguna petición concreta me la hagan entonces yo voy armando los videos en base a eso por lo que sé, hay un compañero que ha estado preguntando o ha estado sugiriendo la posibilidad de armar una especie de guía o una especie de resumen visual en el cual se puedan observar todas las unidades del juego y todas las características de esas unidades en cuanto a parámetros, por ejemplo, las cifras de qué tanto daño hacen o cuáles son los beneficios cuando ganan veteranía o ese tipo de cosas digamos, características intrínsecas de cada unidad que bueno, es algo que estaría bueno hacerlo en algún momento es una tarea bastante laboriosa pero por el momento yo les puedo ir comentando desde mi experiencia únicamente desde la práctica y no desde la teoría más o menos qué tipo de beneficios o qué tipo de uso le pueden hacer a cada unidad o mejoras dependiendo de cada situación así que bueno, vamos a arrancar nuevamente estamos en esta situación, en este mapa ya en el tutorial anterior ya había explicado más o menos este tipo de atajos como el de crear ingenieros de manera rápida crear en las borracas de manera rápida no voy a volver a entrar en esas explicaciones porque considero que ya están lo suficientemente bien explicadas si alguien opina de diferente manera pues favor me lo hace saber y yo vuelvo a preparar un tutorial explicando o re-explicando algunos aspectos ¿qué vamos a ir haciendo? bueno, vamos a ir usando el mapa táctico para capturar y vamos a detenernos un segundo en el tema de las borracas las borracas es digamos, es el edificio con el cual les conviene comenzar a aprender a jugar les conviene involucrarse un poco primero interiorizarse primero con el uso de los rifleman que son como la unidad básica de los americanos ¿qué beneficios tienen estas unidades? bueno, los rifleman por supuesto que son la unidad de ataque básico que tienen los americanos yo diría que tienen un poder de ataque bastante bueno y un aspecto importante a tener en cuenta es que son más efectivos cuando están más próximos al enemigo que cuando están a distancia es decir, que si yo me estoy enfrentando por ejemplo a una infantería que más o menos está en este punto mis rifleman no van a tener la misma efectividad o precisión o no van a hacer el mismo grado de daño que si yo me acercara a este punto y, bueno, los enfrentara de esa manera, ¿no? por ejemplo desde esta posición mis rifleman hacen un daño vamos a decir, menor a que si yo me acerco y ataco a estos ingenieros eso quizás se pueda ver mejor representado en un enfrentamiento contra otro tipo de infantería bueno, estos ingenieros claramente no ofrecen ninguna resistencia para estos rifles vamos a ver qué pasa aquí acá por ejemplo, si yo me acerco la teoría me dice que los rifleman van a ser capaces de hacer más daño por supuesto que acercarse a un EMG de forma frontal no es la mejor de las ideas en este caso vamos a tener que retirarnos otro aspecto que voy a ir contando mientras tanto es la capacidad de captura de los rifleman los rifleman, perdón son la unidad del juego que captura más rápido tienen una capacidad de captura no me acuerdo en términos exactos la cifra creo que era 1.15 o algo así que los transforma en las unidades que más rápido pueden capturar o descapturar el territorio hay algo que es importante destacar que son digamos estos puntos creo que ya ustedes deben manejar el tema de la noción de los puntos estratégicos versus los recursos cada tipo de recurso dependiendo de la magnitud es decir, de la cifra del recurso que estemos considerando por ejemplo, acá estamos hablando de una combustible de más 10 acá estamos hablando de una munición de más 16 dependiendo de la cifra de la magnitud de este valor es el tiempo que demora la unidad tanto en capturar como en descapturar el punto es decir que en ese caso los rifleman van a ser capaces de capturar o descapturar esta munición más 16 de forma más rápida que lo que lo haría un ingeniero es un aspecto importante a considerar por ejemplo, vamos a indicarles estos rifleman que capturen acá fíjense que realmente tienen la capacidad de hacer una decaptura bastante ágil si ustedes se toman el tiempo de comparar este tiempo con el que tarda por ejemplo un ingeniero o el que tarda por ejemplo un granadero de la Panzer Elite en capturar o descapturar este mismo punto se van a dar cuenta que realmente hay una diferencia muy grande en el tiempo ¿y por qué hago tanto énfasis en el tiempo? porque básicamente este juego es en gran parte la ventaja que podamos sacar sobre nuestros adversarios tiene que ver con el ahorro de tiempo o con lo precisos o lo eficaces que seamos para administrar nuestro tiempo en el juego cuanto más tiempo nos podamos ahorrar en dar una orden o por ejemplo en capturar o descapturar más ventaja vamos a ir sacando paulatinamente sobre el enemigo por supuesto que es un compilado de cosas lo que nos va a volver exitosos en este juego no solo el tiempo con el que manejemos o la actividad con el que manejemos las unidades sino también bueno la capacidad en el momento de improvisar y de armar una buena estrategia de planificar un buen ataque como manipulamos nuestras unidades por el mapa táctico o lo que es la destreza todo eso nos van a determinar que seamos cada vez más capaces de tener una victoria así que bueno vamos a seguir hablando un poco de los ríferans para no irnos por las rabas yo normalmente cuando juego un enfrentamiento uno versus uno con americanos mi estrategia es arrancar siempre con cuatro rifleman que es algo que no solo lo hago yo sino lo hacen lo hacen prácticamente yo diría que el 90% de los jugadores ¿por qué? ¿por qué así? porque teniendo cuatro rifleman y dos ingenieros al ingeniero que ya viene por defecto siempre es conveniente construir un ingeniero más para tener más capacidad de construcción o más capacidad de de captura de poder ir capturando puntos fíjense que teniendo cuatro rifleman en este momento tengo tres voy a ir haciendo otro tenemos cuatro rifleman y dos ingenieros tenemos capacidad de ocupar bastante rápido el mapa ¿sí? mandando cada unidad a un punto específico tenemos la ventaja de poder capturar rápido el mapa lo cual es importante para hacernos lo más rápido posible sobre todo de buenos recursos como el combustible o recursos grandes como la munición ¿sí? simultáneamente que estamos capturando estos puntos al tener otras unidades disponibles también podemos ir adentrándonos en el territorio enemigo e ir distrayéndolo digamos en algún punto mientras le robamos territorio le robamos recursos por esa razón es que digamos que es estándar para los americanos empezar con cuatro rifleman y dos ingenieros que es lo que normalmente suelen hacer después los jugadores una estrategia muy común es pasar a bars ¿sí? que es lo que hacen las bars básicamente le suben el poder de fuego el poder de daño que pueden generar los rifleman con respecto a cualquier unidad de infantería pero cuando es conveniente pasar a bars y cuando no es conveniente para eso tenemos que ir evaluando simultáneamente que vamos jugando tenemos que ir viendo lo que hace nuestro adversario por ejemplo yo voy a explorar un poco ahora voy a ver qué unidades tiene el adversario acá por ejemplo veo un bot acá veo un MG de hecho ya voy a retirarme acá por ejemplo mi enemigo ya tiene un puma yo tengo que tomar la decisión si de pasar a bars o no si yo paso a bars es claro que a los pumas no le voy a poder generar daño de ningún tipo ¿por qué? porque la bars no tiene la capacidad de penetrar la armadura de este carro blindado acá como ven me han aniquilado y si yo tuviera las bars en este momento no podría lidiar con este puma de ninguna manera la única manera de quizás de estos rifles de mantener algún tipo de posibilidad ante este puma es pasar a sticky bombs sticky bombs o las bombas lapas que están en esta posición no terminé igual de explicar cuándo es conveniente pasar a bars realmente es conveniente hacerlo cuando sus enemigos están digamos en la composición de la armada enemiga está más que nada está más que nada constituida por infantería de tipo por ejemplo móvil es decir volks volks granaderos o granaderos o los granaderos panzer elite ese tipo de infantería digamos es bastante vulnerable en los primeros estadios del juego al poder de juego de las bars y de los beat solamente en esos casos quizás cuando el enemigo tiene suficiente cantidad de pantería es conveniente para ustedes beneficiarse con las barras caso contrario yo creo que siempre es mejor es una mejor opción ir pasando a motor pull para eso tenemos que crear el supply yard vamos a ir creando el supply yard por ejemplo en este caso que tengo un puma acá una opción sería pasar a sticky bomb y la otra opción sería pasar a algún tipo de defensa anti tanque o anti vehículos porque de lo contrario este puma como pueden ustedes ver va a provocar me bajas masivas a mi gelotón y una cosa que siempre tienen que tratar de cuidar es la economía de su juego acá en términos de manpower básicamente nosotros estamos manejando una economía y como pueden ver en este momento yo estoy sobrado en recursos pero eso es algo que normalmente no les va a ocurrir o no les debería ocurrir ustedes siempre tienen que estar prestando atención a estar gastando sus recursos de la forma más efectiva posible ir acumulando plata por así decirlo no es una buena opción porque es plata que podríamos estar invirtiendo en algo que nos va a dar alguna ventaja inmediata sobre el enemigo es parte del desafío de ser un buen jugador tener una buena manera de administrar los recursos y no solamente de administrar en términos monetarios sino también saber administrar los otros recursos importantes del juego que son la munición y el combustible ustedes pueden estar planificando un ataque a largo plazo en cual van a necesitar gran parte de gran cantidad de munición entonces siempre es conveniente ir echando un vistazo a las cifras que van acumulando yo por ejemplo tengo 217 18 de combustible en este momento tranquilamente puedo permitirme pasar a un depósito de tanques pero no lo voy a hacer a fines de ilustrarles un poco cual es la continuación de esta apertura estándar que vengo siguiendo hemos perdido un rifleman que vamos a recuperar solamente por propósitos ilustrativos para que ustedes sigan teniendo la idea de que la apertura clásica son 4 rifleman y 2 ingenieros vean que la capacidad de daño de estos rifleman es nula lo que está realmente provocando un poco de daño a este puma es el sistema que no se vayan a competir acá puedo pasar toda una vida esperando que el sistema destruyan este vehículo y no lo van a lograr solamente si tuviesen bombas lab o quizás no estoy del todo seguro si tuviesen bars atarrando así entre 4 probablemente podrían generar largo de daño bueno tenemos nuestro motor pull para lidiar con este tipo de vehículos que son realmente muy buenos contra infantería fíjense acá estas son las estadísticas digamos o las características que tiene el vehículo fíjense que contra infantería en general tiene una capacidad de cínico eso es realmente muy elevado eso quiere decir que a nuestro rifleman o a cualquier tipo de soldados que tengamos le va a causar grandes bajas ahí lo vemos fallecer eso es algo que no les expliqué me voy a tener un segundo a explicarlo fíjense que los rifleman tienen una capacidad anti-infantería de 2 si yo contra otro tipo de unidades tienen poca capacidad o nula prácticamente contra digamos vehículos ligeros nulo contra tanjes nulo contra edificios nulo pero contra infantería tiene capacidad de 2 si yo lo mejoro con bars ustedes van a ver después de que la mejora esté realizada que la capacidad de fuego o sea la capacidad anti-infantería acá se me va probablemente a duplicar creo que va a venir un más 2 acá que los va a transformar en unidades más letales contra los soldados por eso les explicaba hace un rato que si el enemigo está básicamente conformado por las baterías a ustedes les conviene pasar a bars lo antes posible para provocar más daño mientras tanto ya vemos globalmente mis 4 ejércitos y mis 2 ingenieros luego de que hemos hecho esta apertura estándar generalmente es conveniente pasar a motor pool y de ahí sacar un armorer car el armorer car es una de las unidades más dinámicas y más más ventajosas que le puede dar que pueden tener ustedes en los primeros minutos del juego para sacar provecho ante algún ante algún verma o panzer elite desprevenido que no tenga suficiente capacidad anti vehículo cuanto más temprano ustedes puedan sacar este vehículo más estragos pueden llegar a causar o mayor puede llegar a ser el factor sorpresa para el enemigo si no está preparado para recibir este vehículo un nuevo espía ahora vamos a estar comentando sobre el armorer car voy a volver de vuelta a los rifles fíjense lo que les decía anteriormente ahora tenemos 2 más 2 de capacidad anti infantería eso quiere decir que hemos duplicado nuestro poder de fuego y que por ende vamos a hacer más o menos proporcionalmente el doble de daño a cualquier unidad de infantería que nos topemos sea un bols granadero sea un granadero o sean snipers o MG entiéndase cualquier tipo de infantería tanto estática como móvil así que bueno el tema de las bars yo sinceramente recomiendo que no sean precipitados en pasar a bars no lo hagan de forma impulsiva lo primero que tienen que hacer es analizar digamos la composición de unidades del rival si el rival juega mucho con snipers o con MG y no juega con unidades móviles como los volks granaderos o granaderos en general no les conviene pasar a bars porque probablemente van a seguir teniendo el problema de que las MG los van a pillar y los van a suprimir los snipers les van a causar bajas masivas y las bars no les van a poder ayudar en esos casos las bars solamente son efectivas cuando ustedes logran acortar instancias y meterse en el corazón del enemigo y estando bien cerca de las tropas enemigas hay que causar las bajas esa es la manera correcta por ahí de planear un ataque con las bars bueno el M8 es una una de las unidades predilectas del juego fíjense se ha salvado milagrosamente ese sniper el M8 tiene dos mejoras posibles ¿en qué orden hacerlas? ustedes dirán ¿por qué tiene que haber un orden para mejorar esto? fíjense que ambas mejoras les ocupan 50 de de munición no es no es ni mucho ni poco es una cifra que dependiendo de la cantidad de territorio que tengan ocupado por ahí es difícil de tener lo que sí tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes construyen el M8 acá más o menos ya tienen que estar anticipándose de que van a necesitar globalmente 100 de munición para poder hacer las dos mejoras de inmediato de otra manera si no tienen todavía los 100 de munición no tiene mucho sentido que vayan creando el M8 porque el M8 realmente se vuelve fuerte cuando podemos hacer estas dos mejoras casi en forma simultánea ¿cuál es el orden correcto para hacerlas? fíjense que la mejora de abajo es el tema de las armaduras blindadas por así decirlo es una estructura que ahora me está por atacar un puma que tiene el cañón mejorado fíjense el daño que me ha hecho con un solo disparo con dos con dos disparos prácticamente me ha dejado un hack si yo hago esta mejora lo que voy a hacer es darle más capacidad de resistencia a mi al molestar fíjense ahora cuando termine la mejora que estas ruedas van a estar cubiertas por una especie de armadura comentando un cañón para defendernos de esto esto le da considerablemente creo que le duplica la capacidad de resistencia con toda la máquina de medirá me tira de todo fíjense cuáles son las capacidades del armory car en este momento tiene uno de ataque contra infantería y tres contra vehículos la segunda mejora es una ametralladora de calibre 50 que se le puede adosar a la unidad estoy en serio problemas muchachos pero bueno no importa voy a seguir explicando cuando terminemos esta mejora probablemente esta cifra va a cambiar como también ocurrió acá con las vals fíjense más tres o sea que la metralladora de calibre 50 realmente nos provoca un aumento considerable en la efectividad y en el daño que provoca esta unidad pero es básicamente una mejora contra infantería porque el resto de los parámetros han permanecido iguales el M8 entonces es prácticamente muy efectivo contra infantería pero no lo es tan efectivo contra unidades como por ejemplo esta que es un tanque tiene una capacidad de penetración mínima entre una unidad como esta no así contra unidades como esta que ya son blindados más tibianos pensé que de este enfrentamiento es muy probable que yo salga victorioso que hago bien las cosas que podríamos hacer acá para defendernos ya hemos pedido el motor pull lo único que nos queda es saltar unas bombas rapas o pedir de emergencia alguna infantería con capacidad anti-tango vamos a explorar un poco eso vamos a pedir los rangers los rangers sinceramente no es una unidad de la cual yo soy muy amigo tienen la capacidad de mejorarlos con unos thompson que son un equipamiento de asalto que quiere decir esto que son unidades que se hacen muy muy efectivas en la cercanía cuando están pegadas al enemigo o cuando avanzan hacia el enemigo vamos a hacer esa mejora y vamos a explicar fíjense que por defecto tienen capacidad de más 4 contra vehículos y tanques eso es gracias a esta pequeña gran bazooka que pueden ver acá cuando nosotros terminemos la mejora de las thompson van a ver que así mismo van a tener una gran capacidad anti-infantería al otro fíjense más 4 anti-infantería eso los vuelve unidades muy completas pero tienen capacidad de más 4 para todos pero no se engañen porque los rangers si bien pueden ser muy letales hay que saber usarlos son unidades que tienen una contrapartida que es el tema de los costos fíjense que recuperar un ranger que sale 45 de manpower un simple ranger una única unidad o sea un único soldadito perdido eso quiere decir que son unidades que tienen que tratar de hacer problemas son unidades que tienen que tratar de no perder y no les causen muchas bajas a este tipo de pelotones porque son realmente muy caros de reforzar y eso puede provocar un desgaste en la economía la máquina ya me viene con todo todo lo que tiene vamos a sacar otros rangers como usar los rangers por ejemplo ante un tanque los rangers ya dijimos que tienen la capacidad de ser buenos tanto contra infantería como contra tanques a los tanques siempre tienen que tratar de atacarlos por los costados o por las desaguardas lo posible nunca de frente por qué porque de frente generalmente los tanques están dotados de una armadura un blindaje que es realmente impenetrable hay muy pocas probabilidades que ustedes penetren un panther usando los rangers si lo atacan de frente en cambio si lo atacan por el costado o por la parte trasera van a tener grandes posibilidades de generar daño como meterse en la retaguarda de un tanque bueno para eso tienen la habilidad llamada fire up en inglés no me acuerdo la terminología en español pero es más o menos la habilidad de sprint es una especie de corrida que puede hacer el pelotón yo creo que ya la mayoría de ustedes conocen la habilidad y qué hacer cuando están corriendo se ponen traten de ponerse siempre bien atrás o distraigan con una unidad y con las otras mientras tanto se ponen la retaguarda y fíjense que el daño que provocan es realmente importante al mismo tiempo siempre tienen que tratar de no como les dije anteriormente de no perder muchos individuos dentro del pelotón porque son realmente muy caros de recuperar nos hemos quedado sin ingenieros vamos a hacer algunos las sticky bombs ya las tengo mejoradas que era la mejora que estaba ubicada aquí las sticky bombs ¿para qué sirven? bueno sirven para tratar de inmovilizar los tanques ahí le he tirado cuatro sticky bombs suficientes para lidiar con un panzer 4 completamente el tema de las sticky bombs es también un tema delicado tienen que tratar de no desesperarse por las sticky bombs es muy común entre los novatos intentar desesperadamente ponerle una bomba lapa al enemigo o al vehículo enemigo se hagan cual sea la consecuencia hay veces que realmente no es necesario o no vale tanto la pena exigirse para poner la bomba lapa porque de antemano no vamos a provocar la destrucción del vehículo o vamos a exponernos a que nos masacren por querer hacer eso vamos a hacer una estantificación si yo mando un solo espadron y quiero tirarle esta bomba lapa a este tanque es bastante arreglado lo que estoy haciendo porque fíjense como me masacran y que es lo que logré apenas dañarle el motor a un tanque que fácilmente mi enemigo puede repararlo y ya está y yo mientras tanto perdí un pelotón entero a cambio de nada entonces si el tema de las bombas lapas tenga que manejenlo con precaución sirve mucho utilizar una bomba lapa intencionalmente para tratar de inmovilizar un tanque cuando nosotros tenemos algo en nuestra composición de armada no solamente sean rifles sino por ejemplo tenemos un par de tanques o un par de cañones con los cuales podemos hacer valer ese mérito que hicimos al inmovilizar el vehículo y después lo rematamos utilizando las unidades anti-tank en este tipo de casos por ejemplo las bars son infalibles fíjense el daño masivo que le hemos hecho a los mejores volks también son bastante efectivas contra este tipo de unidades de elite que son los necros en esta institución claro voy a seguir perdiendo la cantidad de enemigos que tenemos por lo pronto vamos a tratar de curarnos el centro médico es una de las cosas que tienen que tratar de hacer siempre que vean que sus unidades están ya muy dañadas o muy lastimadas se pueden dar cuenta por los invitadores de salud que son estas barritas cuando ya ven que no están lo suficientemente a pleno como en el caso de este ranger que tiene 6 6 miembros o sea es un escuadrón completo pero ya ha perdido algo de salud siempre les conviene hacer esta estructura que es el centro de curación bueno que otras cosas podemos explicar hay un aspecto que no hemos explicado del tema de las bats que es esta habilidad la habilidad de su presión de fuego de su presión es una habilidad bastante costosa porque sale 40 de munición pero básicamente lo que hace es tener la capacidad de suprimir a la infantería con la cual la estamos enfrentando sea cual sea esta infantería eso tiene bastantes ventajas en algunos momentos donde por ejemplo no queremos que la la infantería nos avance si se nos viene un pelotón masivo de de unidades queremos frenarlas como sea podemos utilizar esta supresión con un solo escuadrón y lidiar con una buena cantidad de pelotones enemigos que se nos están avecinando o por ahí queremos voluntariamente queremos frenar voluntariamente o suprimir un escuadrón en particular para luego poder tener la oportunidad de acercarnos mejor al escuadrón y eliminarlo por ejemplo es una habilidad bastante costosa y no se la usa mucho no es muy común usarla yo no veo que la usen mucho pero siempre está para tenerla en cuenta sobre todo entre unidades que son muy fuertes o que ya tienen mucha veteranía y son difíciles de parar cuando los granaderos por ejemplo enemigos tienen dos o tres de veteranía se vuelven muy poderosos puede ser una buena estrategia utilizar este fuego de suprisión bueno por hoy no voy a no voy a explicar más lo que sí voy a hacer ahora es terminar esta partida que ya yo sé de paso está casi perdida y voy a dedicarme a mostrarles todas las cosas que más o menos he estado explicando así muy de manera muy despelotada las voy a tratar de aplicar en un partido en el cual yo hable menos juegue más o juegue quizás de manera un poco más efectiva para que ustedes vean la manera en que yo manejo las unidades como manejo los rifles como saco el M8 cuando hago bars cuando no hago bars y me voy a estar enfrentando en esta oportunidad a la máquina en expert vamos a hacer las cosas un poquito más complicadas voy a hablar mucho menos pero voy a tratar de que todo lo que estuve diciendo recién que es más o menos manifestado en este juego entonces resumidamente lo que voy a hacer es a mi inicio estándar con un ingeniero voy a hacer las barracas voy a crear un segundo ingeniero con esos ingenieros básicamente voy a capturar el territorio de una manera secuencial utilizando las órdenes secuenciales que comenté en el tutorial anterior voy a crearme cuatro rifles voy a tratar de usarlos algunos para capturar otros para pelear o para distraer voy a tratar de preservar esos rifles es decir es muy importante que traten de no perder las unidades voy a tratar de explicarles si tengo la oportunidad de cuando es conveniente retirar la unidad cuando no cuando avanzar cuando no ese tipo de cositas que por ahí se necesita bastante práctica y experiencia para terminar de entenderlas no es tan sencillo pero voy a tratar de más o menos ir mencionando esos aspectos y después bueno voy a sacar el M8 para también comentarles un poco como es el uso correcto de esa unidad que no tuve la oportunidad de explicarlo porque ya cuando saqué mi M8 el enemigo ya tenía tanques mucho más poderosos así que bueno vamos vamos a ir hablando de eso recuerden que cualquier consulta o cualquier petición que quieran hacerme por ejemplo me dicen che lean quiero quiero que me expliques o que hagas un tutorial sobre cómo jugar con los americanos usando la doctrina de tanques porque no sé bien cómo hacerlo bla 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 bueno no hay problema participen y díganme entonces yo hago un tutorial y les explico sencillamente cómo desde mi punto de vista es la mejor manera de manejar esa doctrina lo mismo para cualquier facción o cualquier doctrina o cualquier duda que tengan para mí la forma más gráfica y sencilla de explicar las cosas es a través de estos tutoriales así que bueno manos a la hora ahora vamos a arrancar estamos en la otra posición F1E como les había comentado antes para allá ir con un standero en camino acá es B corta B larga para las barracas mapa táctico con la U vamos a indicarle que vaya para este lado y este mientras construye con la tecla Y mantenida ya le voy dando los siguientes órdenes de captura lo mismo para este me va capturando estas posiciones fíjense que lo primero que hago es ir a estos puntos más bien de combustible que son importantes para que yo pueda pasar rápido a vehículos de otra manera voy a estar lento en el proceso y la máquina me va a ganar el tiempo aquí lo que tengo que tratar de hacer también es tratar de negarle este combustible al enemigo para que asimismo el enemigo no me pase muy rápido a tanques cosa que hizo recién y me provocó grandes problemas la máquina experto tiene la capacidad de generar unidades más rápido que yo entonces es importante tratar de importarle puntos claves puntos como estos tres que están acá que son puntos donde le van a negar recursos al enemigo bueno fíjense que yo utilizo mucho el mapa táctico acá estoy conectando este territorio con este futuro combustible más rifles ya voy viendo más o menos por dónde anda el enemigo por este sector aparentemente ahora está acá vamos por nuestro segundo rifle en nuestro segundo rifle vamos a mandarlo para este sector vamos a capturar acá y nos vamos a meter acá dentro de la casa siempre utilizando la y para dar órdenes acumuladas aunque acá y mantengo y lo mando a que me vaya capturando esto eso me ahorra como les decía mucho tiempo de manipulación no tener que estar haciendo las órdenes todo el tiempo manualmente donde estaría perdiendo realmente mucho tiempo acá me voy a acercar como les había mencionado con los rifles voy a cortar las distancias primero me voy a encargar este sniper molesto me voy a espantar un poco bueno ahí está esta me hace si me mete ahí antes de ir a cortarle acá le voy a cortar esto para que no se beneficie de los más 10 voy a hacer la captura la voy a hacer con este ingeniero es decir voy a tratar de usar los rifles para propósitos lo más ofensivos posible mientras dejo mis ingenieros para cuestiones que sean más de captura ahora por ejemplo vamos a estar pendiente de lo que hace este MG que anda dando vueltas el enemigo está bastante sin recursos en este modo aquí tengo un sniper fíjense que no tiene capturado esto tiene cortado acá los únicos recursos que tiene son estos tres actualmente tengo un ingeniero por acá molestándome vamos a traer acá con los ingenieros que les conviene distribuir las mejoras porque fíjense que tienen también mejoras de lanzallamas y detector de minas cuando les conviene uno a la otra generalmente les conviene en la primera oportunidad pasar a un lanzallamas que es para tratar de tener un poco más de capacidad de fuego lo voy a hacer con esto lo voy a especializar en lanzallamas ya tengo los cuatro rifles esto lo voy a retirar para ir construyendo el motor pool si veo que el enemigo tiene me pone muchas minas cosa que muchos de los jugadores ver más suelen hacer es conveniente ya que el segundo ingeniero lo especifiquen con un detector de minas y lo traten de incorporar al ataque acá a ver quién llega primero hay muchos snipers que se va a tratar de hacer un ataque que 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 para acá mi ingeniero lo va a rofizar a la enredadora mientras estos rifles absorben el daño en teoría yo debería salir victorioso de este enfrentamiento trato de llegar a la cobertura y finalmente fíjense que como siempre la máquina va directo a las estrellas quiere ganarme por puntos por ejemplo esto es un enfrentamiento relativamente a distancia en este tipo de enfrentamiento normalmente estas unidades que son los golpes ganaderos tienen más ventaja que los vistas solamente si yo más o menos me acerco vamos a estos dos sacarlos de la escena si yo me acerco van a ver que hago más daño lo que acabo de explicar hacer unos minutos atrás en ese tipo de situaciones donde les conviene avanzar realmente hay muchos snipers que van a tener que lidiar con esos snipers molestos ahora cuando salga el M8 la cosa se va a poner un poco más a mi favor bueno tengo para para el armory car necesito 280 de manpower a ver si puedo liar con algún sniper son bastante escurridizos bueno ya tenemos el manpower sacamos el DM8 que doctrina voy a estar utilizando voy a estar utilizando la infantería pero en vez de ir por los rangers de emergencia como dice anterior voy a jugar con la parte defensiva que es la más común que es la que me permite sacar la artillería son realmente una de las almas más mortales que tienen dos americanos en su composición en su stock tenemos el M8 primero el blindaje después la metraladora porque primero hago la metraladora después el blindaje si yo recibiera algún tiro en el camino el M8 lo puedo llegar a perder eso sería muy penoso porque realmente es muy muy frágil el M8 cuando no tiene la armadura desarrollada fíjense que el enemigo por el momento dudo que tenga capacidad anti tanque vamos a tratar de sacar beneficio de nuestro M8 fíjense que me está haciendo un spam realmente masivo de un spam masivo de sniper me está haciendo guacho bueno que podemos hacer vamos a curar las tropas fíjense esta está muy dañada la mitad de la vida perdida vamos a capturar la estrella acto seguido como ustedes pueden ver hay mucha infantería hay muchos bots hay un ganadero por acá creo que ya es una buena oportunidad para que la siguiente mejora sean las bars y es muy probable que el enemigo en cualquier momento ya me empiece a caer con tanques o con algún tipo de blindado para lo cual me voy a tener que estar sacando un cañón pero por el momento vamos a recuperar un poco el territorio que hemos perdido vamos a agarrar el tanque un sniper menos sinceramente ya me tiene un poquito fastidiado mátalo a este 6 boletas vamos a pasar a 1 menos 1 menos menos a retirar vamos a traer aca el m8 ah mira no pude retirar ni capturar digo esto no tengo cata esto vamos a retirar m8 estoy jugando un poco desordenadamente m8 en este momento es mi arma es mi arma mortal es mi arma mortal no sé la voy a poner aca fíjense que prácticamente estoy lidiando con infantería ya me deshice de 2 de los 3 snipers que tenía mi enemigo que me convendría hacer ahora que ya tengo las bars y tengo tengo el m8 creado como el el enemigo tiene realmente mucha infantería y por ahí con las bars no es suficiente para hacer el daño que quiero lo que me convendría ahora es pasar a snipers es lo que vamos a hacer a continuación cuando tengamos el manpower porque en este momento estamos medio pobres el manpower que bien si que no es como antes que ya estoy acumulando como antes donde está el sniper donde está el sniper este sniper es boleto ya no hay para no quedarnos que no hay ya tengo para tirar la artillería pero por el momento voy a por el momento no necesito hacer uso de la artillería porque estoy lidiando básicamente con unidades que son móviles y la artillería finalmente conviene utilizarla en unidades que son estacionarias por ejemplo los cañones o los moteros o ese tipo de unidades vamos a hacer unos snipers con esto vamos a crear el centro de apoyo realmente mucha infantería todavía ya podría crear esto también que es la artillería esta es la artillería Howitzer Off Map que le llaman y esta es la artillería On Map que es la que le acabo de mostrar acá Howitzer de 105mm bueno, terminamos para el sniper son 340 de manpower la máquina en expertos realmente es muy es muy eficiente capturando como pueden ver todo el tiempo me está capturando posiciones la MG creo que va a ser más provechosa tenemos que estar atentos de que no me ocupe de las 3 estrellas durante mucho tiempo porque de lo contrario voy a estar en apuro sí bueno mi sniper lo tengo en el 5 me doy la orden de ataque ¿le sienten? etc supere que esto hay que reorientar el modelo es responsable todo已經o giving��ter estamosribuy robber, ¿se acuerdan sobre devalu sein? Ahora me estoy quedando un poco calladito porque no tienen hack esta máquina. Básicamente me están mandando Stormtroopers, pero sin veteranía, lo cual es un gran beneficio para mis VARs. Por supuesto que son igualmente peligrosos, tenemos que tener cuidado. Aparentemente, me está jugando solamente con Stormtroopers por el momento. Vamos a cuidar un poco a mis soldaditos. Para este tipo de situación, tener dos Snipers sería ideal porque fíjense que estos pelotones vienen de a 4. Y prácticamente disparándole dos veces con cada uno de mis Snipers ya le estaría provocando una baja total. Así es que voy a tratar de ahorrar algo de dinero para sacar dos Snipers y guiar. Bueno, a mis Snipers han muerto de forma estúpida. No sé por qué, porque lo tenía camuflado en teoría. No se quería camuflar. Ahora vamos a sacar otro. Ahora vamos a sacar otro. Ahora vamos a sacar otro. Todavía tenemos bastante tiempo para lidiar. Estas ráfagas del enemigo suelen ser intermitentes durante un tiempo y después se calma un poco la máquina. Vengo para otro Sniper. Hey, por qué, chau. Hoy tenemos... ...los Goku... ...los Stomp Troopers son realmente peligrosos. Para nada los Stone Troopers son realmente peligrosos. Y no me lo he visto que el suelen ser que se me han perdido. ¿Qué significa? Los Mares están. ¡Los han chicos. Te salen por fuera. Hacen sus puntos, ¡Dos at Tampa! Esa más. ¡Los han-lines! ¡Los han-lios. ¡Los han-lios! ¡Los han-lios! ¡Los han-lios! ¡Mmm! Realmente muy molesta la maquina, todo el tiempo me saca unidades, las pierde y me sigue sacando de las mismas todo el tiempo. Esto es lo que se denomina spam, spam masivo de unidades. Fíjense que mis unidades iniciales, las que son los rifles y los robos ingenieros, todavía siguen en pie. Es muy importante preservarlos, porque fíjense, cuanto mas los tengan preservados y mas bajas causen. Este por ejemplo tiene 10 y tiene 13. Empiezan a adquirir veteranía y eso realmente lo devuelve a los rifles metales. Este es el Montero, Montero bastante molesto. El Montero me esta molestando. El Montero me esta molestando. El Montero me esta molestando. Tirar granadas con 4 rifles simultaneamente en diferentes lugares. Lo que diría es que prácticamente ya no les pueda estar hablando mientras juego. Y no quiero que se transforme en esa partida. Y de a poco voy saliendo del asedio del enemigo. Estaba calmando la maquina. Y van acabando las ideas. Y mis rifles cada vez se van haciendo mas fuertes. Esa es la realidad. Para otro sniper. Se levanta a retirar. Vamos con el sniper para este lado. ¿Chantan? De acuerdo. Si nos maini解. Hayfer 2. Hayfer 2. Y el cual se van. Ahora es el momento quizás de ir mejorando el Super Yard, ¿para qué sirve esto? Fíjense que dice que hay un decremento en el costo de mantenimiento de las tropas, por así decirlo. Y también me reduce, o mejor dicho, me incrementa el rango o la tasa con los cuales los rifles, cualquier unidad, entiendo yo, puede ganar veteranía. Así es que mejorando el Super Yard, lo que vamos a lograr es que nuestros rifles puedan ganar veteranía más rápido. Y al mismo tiempo el manpower nos va a crecer o nos va a aumentar proporcionalmente más rápido del tiempo. Para eso sirven las mejoras del Super Yard, que es algo que muy pocos realmente son conscientes de los beneficios de eso. Fíjense que con unas parejas de snipers, la baja que le causa esta infantería es realmente masiva, constante. Ahí ya prácticamente tengo cubierto todo lo que necesito. Entre el M8, los snipers y los rifles, tengo todo lo necesario para ganar el partido. Vamos a darle al Super Yard número 2, que tiene las mismas implicancias que el 1, solo que bueno, tiene un costo bastante elevado de combustible, pero podemos permitirnoslo. Bueno, el M8 al final no lo pude explicar demasiado porque esta nuevamente muy atareado. Pero, un aspecto importante a mencionar del M8 es que es un vehículo ligero, un vehículo blindado viviano. Y muchos jugadores novatos cometen el error cípico de considerar al M8 como un tanque. Entonces lo mandan precipitadamente a la boca del lobo, a la cueva del enemigo y generalmente eso termina mal, termina muy mal. Porque no tiene por si sola la capacidad de resistir tantos ataques que se muestran. El M8 siempre es una unidad que se debe utilizar lo posible con propósitos defensivos. ¿Qué quiere decir eso? Hay que aprovechar de su movilidad, no de tenerlo quieto como lo tuve acá yo durante 15 o 10 minutos, sino hacer uso del mismo o molestarte. Si necesito defender algún punto, llevo mi M8 a ese lugar. Pero si necesito atacar, también utilizarlo con cautela, ¿sí? Utilizarlo en puntos donde quizá el enemigo, yo sé que no me va a estar esperando con cañones o con unidades que me pueden liquidar el vehículo donde están. Siempre lo que recomiendo es que el M8 lo mantenga en custodia, digamos, lo hagan mover de un lado al otro del mapa. Pero no lo vayan a mandar a la base o cosas así muy osadas. Cosas realmente que no tienen sentido para una unidad tan frágil como en el fondo es ese vehículo. Si es cierto que a medida que va ganando veteranía, estas cifras, estos porcentajes, digamos, estos parámetros siguen iguales. Pero no es lo mismo la veteranía, el daño que provoca este vehículo teniendo un triple de veteranía cuando no tiene nada. Lógicamente que también gana algunos bonus defensivos, es decir, se vuelve un poco más resistente o más veloz para trasladarse. Todo ese tipo de cuestiones. Bueno, como ven acá la máquina se ha calmado. Era lo que yo estaba esperando que suceda. Fíjense que mi tasa de manpower por minuto es de 270. Lo cual es una tasa bastante bien. Siempre tienen que tratar de que, fíjense, que sus tasas no vayan a decrecer mucho. Y eso depende mucho, en el caso de los americanos, del supleyard. A medida que van avanzando en el juego y cada vez tienen más unidades, cada unidad tiene un costo de mantenimiento. Si ustedes no van mejorando supleyard, cada vez que tienen más unidades y unidades más pesadas, como son los tanques, esta cifra les va a ir bajando. Eso quiere decir que van a tener menos ingresos de manpower por minuto. Lo cual es un factor decisivo en las etapas finales del juego. Ya podemos pedir ya el Off-Map Club. A ver que nos toca en suerte. Un tanque, un cañón, un M8 y un demás. Bueno. Creo que nos viene bastante bien. Enrocar el M8 lo podría usar para empujar. Puedo empujar o negar la captura de este punto. Cuando entrometo acá, en la captura de este punto, le doy al M8 indicaciones de que vaya y moleste y empuje. Para ese tipo de cosas podemos usar un M8. Cuando se trata de lidiar con el cantoría de este tipo. Los snipers están como para ir a curarse ya. No voy a bajar. ¡Uf! Uno de mis snipers. Es traicioneramente muerto en combate, bueno en retirada, no... Vamos a hacer uso de esto. y dejo de concentrarme mucho ya el enemigo se empieza a aprovechar de la situación podríamos ir a las granadas ya veo que es algo que no hemos utilizado todavía estas unidades las podría intentar utilizar con este tanque una tiene una bazooka voy a pisar algunos soldaditos no hay que venir para atrás porque bueno, ahí con el motor dañado hay pocas chances de vivir podría tirar una artillería acá para tratar de forzarlo y salvar mi tanque pensé que rápido que se me generan ingresos voy a usar mis dos m8s de a pares para tratar de lidiar con todas estas bueno, se está haciendo un poco extenso esto ya llevo bastantes minutos grabando voy a tratar de ir liquidando el playbook vamos a liquidar el playbook ya se ha terminado de calmar la máquina si lo ha hecho la gente si si Huh, una mina ahí. Y ya la máquina está... Me voy por las dudas. La única manera rápida de ganar es por la ventilación. Así que vamos a notarlo con las tors. Estos vehículos... ahora si me voy a la base porque ya sé que mi amigo está totalmente descuartizado. De lo contrario no lo haría. Así que le voy a tirar una alfilería ahí en el núcleo de su madriguera. ¡Malditos bastardos! Mientras tanto el mapa táctico me ayuda a ir haciendo otras tareas. Tengo los snipers para masacrarlos completamente. Y después no quedó ni uno. Vamos a seguir arrojando alfilería. Ahí está, no. No, no. A ver, no voy a poder desmater. Boludamente. Tengo sobrada cantidad de munición así que... Voy a tirarla... ...por todos los rincones. Para atender a otro. El sniper está al borde de la muerte. Más alfilería. Más alfilería. Más alfilería. Sigue. Sigue sacando estantaría. Parece que no... No escarmienta la máquina. Más artillería. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¿Se terminó o quedó algún par? Bueno espero haber sido lo suficientemente didáctico sé que de a momentos debe haber sido un desastre la explicación pero bueno, vamos creciendo lentamente, ¿sí? La idea de todo esto es que ustedes participen y si tienen alguna consulta en particular yo la voy tratando de resolver por ahí si me quieren aconsejar en cuanto a la duración de los videos yo sinceramente no me estoy fijando en los tiempos y yo sé que ustedes por ahí no tienen no disponen de tiempo para verse un video de una hora explicando boludeces por ahí prefieren videos cortitos pero no en concretos que para mí sería quizás también más sencillo y más bueno, menos consumo de tiempo para todos de hacer, ¿no? pero lo cierto es que por ahí es difícil explicar de forma eficiente todos los aspectos en mini videos y por ahí es más fácil para mí hacer un video más largo y ir tratando de abordar las cosas que me van surgiendo así es que bueno, lo dejo al que estoy de ustedes y espero más o menos las repercusiones de este nuevo video que me vayan diciendo y será hasta la próxima amigos y será hasta la próxima amigos